Hola chicas, en el anterior vídeo os enseñé el makuto que me iba a llevar al hospital para el bebé, para Dylan y nos dejamos pendiente ver el makuto que me voy a llevar para mí, para el hospital así que ya lo tenemos para cerrar este círculo creo que mi makuto es aún más sencillo que el de Dylan pero voy a seguir mi misma filosofía de siempre que es la misma que os especifique en el vídeo del makuto del bebé que es llevarme lo justo y necesario no me gusta llevarme cosas de más, no me gusta llevarme peso de más porque enseguida me agobio y lo mismo que os contaba en el anterior vídeo las cosas que he metido en mi makuto es para una previsión de dos días en el hospital y teniendo en cuenta de que la temporada en la que voy a estar es en verano si queréis tomar nota de mi lista, quedaros un ratito porque empezamos vale, pues ya os enseñé la mochila que me iba a llevar para Dylan para mí voy a llevarme otra diferente porque si no no cabría todo en una misma yo voy a llevarme esta porque esta es la que llevaba con Hugo en el carricoche cuando era un bebé así que bueno, es de las poquísimas cosas por no decir la única que he mantenido de Hugo me hace especial ilusión reencontrarme con ella, es como que me trae buenos recuerdos como estáis viendo y como siempre hago lo tengo todo organizado por neceseres yo he clasificado en tres neceseres diferentes este por ejemplo que es el de la ropa luego tengo otro que es la bolsa de aseo y un tercero mucho más pequeñito que es el del maquillaje estos neceseres son súper prácticos, yo los utilizo muchísimo os lo he enseñado alguna vez también yo lo compré por Amazon, hay en diferentes colores, yo lo cogí en su día en rosita y es un pack que vienen diferentes tamaños de neceseres como este tanto de este tipo que es de rejilla como tipo bolsa que ahora veremos en... porque también me lo voy a llevar lo veremos más adelante todos vienen incluidos en el mismo kit y lo dicho es muy muy práctico si también os gusta la idea de llevar la maleta o el makuto bien organizadito os dejaré el enlace en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo y en este neceser de la ropa lo que llevo es dos camisones, este es tipo mono, es de Oisho, este no es premamá ni nada pero tiene un escote bastante amplio con un corchete que se puede incluso desagrochar aún más y el pecho queda al descubierto cómodamente y fácilmente para poder dar el pecho y luego tengo este otro que esto sí que es un camisón como tal tipo, bueno tipo no, de falda, a ver, tipo vestido que este sí que es premamá aquí tenemos en la parte del tirante una especie de corchete que bueno pues se destapa y tiene aquí el... que es fío de cojones pero bueno el orificio este para que el pezón se quiera al descubierto este me lo llevo porque es súper cómodo, es muy sueltecito este es de Woman's Secret pero no es de temporada pero yo lo que voy a hacer seguramente va a ser directamente bajarme el tirante descotarme y darle el pecho porque esto de aquí bueno pues por ahí sale lo que es el pezón y la areola y poco más del pecho si estoy en casa no me gusta utilizar esto si estamos fuera en la calle pues sí porque bueno pues queremos que se nos vea tanto el pecho pues lo justo necesario y listo pero para estar en casa yo lo que quiero es piel con piel todo lo que pueda o sea y si es sin camiseta mejor si fuera así tal cual también me serviría porque yo me bajo el tirante o me bajo toda la parte de arriba y le doy el pecho y listo como habéis visto estos dos camisones son de verano así que no me voy a llevar nada más como pijama o como ropa cómoda si vosotros sois algo más friolera yo es que no soy friolera en verano, en invierno sí pero en verano no os podéis llevar extra pues alguna rebequita finita o algún tipo de fular o de batín así finito de verano para poneros una manguita por encima también llevo dos sujetadores estos sí de lactancia son súper cómodos y para dar el pecho sí que vamos a necesitar este tipo de sujetadores que bajamos la parte de adelante así que se queda un hueco esta vez bastante más amplio para poder darle el pecho luego abrochamos y listo y nos olvidamos de los aros para no deformar el pecho porque con las subidas y bajadas del etxe nos puede molestar bastante el tema de los aros estos son los que prácticamente he llevado durante todo el embarazo porque como el pecho también crece durante el embarazo ya ha llegado el momento el aro que tenía de mis sujetadores me empezaba a molestar o los sujetadores que tenía que no tenían aro pues ya el pecho no cabía así que pues me compré ya los de lactancia y he aprovechado para llevarlos durante todo el embarazo y tan feliz braguitas por supuesto me voy a llevar seis tres negras y tres blancas estas las he comprado en Primark que de hecho las he lavado ya y todo pero no he tirado una de las bolsitas porque os quería enseñar el modelo en cada pack de estos vienen cuatro unidades y cuesta 3,50 euros están súper bien y me cogí las que son de talle alto o sea aquí glamour pero eso sí y yo creo que es muy importante que sean altas de tiro alto para tener la barriguita todo lo más recogida posible e incluso si se diera el caso y me tuvieran o os tuvieran que hacer una cesárea la costura de la braguita no está rozando constantemente en la cicatriz braguita yo sí que os recomendaría que os echaréis más de la cuenta no os llevéis dos una para cada noche o cada vez que os duchéis y no llevaros más por si las manchamos de sangre o cualquier cosita de estas es que acabamos de salir de un parto y para acabar la ropa de calle con la que voy a salir del hospital en esta ocasión me voy a llevar un vestido largo de tirante que cómodamente me lo puedo bajar para darle el pecho al bebé lo combinaré con las sandalias o el calzado que vaya a llevar cuando vaya al hospital así no me lo tengo que llevar en la maleta del tema del calzado de forma opcional y si es vuestro caso también os podéis echar un par de calcetines por ejemplo si sois de pies fríos o os gusta dormir con calcetines el tema de la rebequita también por si sois frioleras o si no queréis estar todo el día con el camisón en la habitación o os queréis dar una vuelta si podéis por el pasillo del hospital pues también os podéis echar alguna muda así comodita suelta si puede ser para pasear y no tener que ir con el camisón si no es lo que queréis pero yo esto es lo que me voy a llevar de ropa por mi experiencia con Hugo es lo que voy a necesitar de calzado lo único que me voy a llevar dentro del neceser aparte del calzado que lleve cuando vaya al hospital que va a ser el mismo que con el que salga son unas chanclas para el momento de la ducha estas son de Primark me costaron un euro os podéis llevar también unas chanclas de estar por casa pero yo me las voy a reservar para cuando llegue a casa porque estas como se secan súper rápido que son de goma luego las puedo secar y me las pongo para estar por ahí por la habitación y así las aprovecho y no me llevo más cosas extras en la mochila el segundo neceser que me llevo es este de aquí son las cosas de aseo como veis este es el otro tipo de neceser que viene en el kit junto con el otro neceser de ropa que os he enseñado que es el enlace que os voy a dejar en la cajita de información aquí llevo compresas estas compresas son tocológicas son de algodón con una malla son bastante gruesas pero son súper súper suaves no llevan nada de plástico con lo cual no nos va a irritar con ningún roce en la ingle ni nada absorben supuestamente que bastante yo me llevo este paquete de 10 unidades que esto lo podéis encontrar en la farmacia pero en el hospital también nos pueden facilitar lo único que lo mismo que os decía con los pañales pues si ya nos podemos llevar esto desde casa pues mejor un kit dental si tenéis por casa uno de estos kits que dan en los hoteles todo eso guardaroslo si no lo utilizáis cuando estáis en el hotel porque para este tipo de cosas va súper bien si no pues bueno siempre se pueden comprar en un supermercado aquí llevo el cepillo que es de estos retráctiles que ocupan súper súper poquito junto con la pasta de dientes y un mini colutorio ya vais a ver que en cuanto a productos cosméticos de aseo todo lo que llevo son desechables porque mi idea es venir con menos cosas que las que me llevo otro ejemplo de ello son todas estas muestras que me llevo de crema hidratante antiestrías todas estas muestras que hemos ido recogiendo pues yo me las voy a llevar porque es muy muy importante aún después de haber dado a luz seguir hidratando la piel de esas zonas más problemáticas para evitar que nos aparezcan estrías porque que no hayan aparecido durante el embarazo no significa que no puedan aparecer después del parto yo me llevo estos que son muestrecitas y una vez que los termine los tiro allí y punto ya no vuelven a casa también me llevo cinco paquetes de discos absorbentes para el pecho todo esto son muestras que venían en estas cajitas que nos dan en la matrona así que también me lo he echado a la mochila un botecito pequeño de gel a mi me gusta llevarme siempre el gel de casa porque es como que el olor es el de mi casa una muestrecita de champú con este sobre voy a tener más que suficiente porque el pelo pienso lavármelo únicamente una vez después del parto para sentirme fresca y lavarme el pelo que esté limpio y todo eso después de todo el esfuerzo así que yo creo que con un sobrecito va que chuta goma del pelo horquilla y también un botecito pequeño de desinfectante para las manos desodorante también me he echado pero como habéis visto no llevo colonias ni llevo perfumes porque el bebé lo que nos tiene que oler es a nosotras no al perfume y por último en este mini neceser que como veis es muy pequeñito llevo todas las cosas de maquillaje separadas de la bolsa de aseo porque yo me aclaro muy bien así de maquillaje llevo poquita cosa lo necesario la máscara de pestañas corrector y luego pues como siempre os recomiendo en cualquier salida de casa las paletas de rostro son súper funcionales es la que me voy a llevar bronceador colorete iluminador por si me da mini tallas para hidratar el rostro esto es un aceite y una crema hidratante me llevo el aceite o el serum como complemento a la crema hidratante porque si el aire acondicionado está muy fuerte o el ambiente del hospital me suele resecar mucho la piel entonces para darme ahí un poquitín de chute de hidratación y también cacao vaselina bálsamo labial por lo mismo porque de los aire acondicionado se nos puede secar mucho o del cambio de hormonas que vamos a tener también se nos puede resecar mucho así que un bálsamo nunca está de más pinta labios por supuesto no me llevo porque voy a estar todo el rato besando a Dylan y para acabar las típicas cosas que son de echar en el último momento yo para eso para que no se me olvide porque si no llegado el momento de salir quitando al hospital no tenemos la cabeza en su sitio y se nos pueden olvidar yo tengo preparado un post-it en el bolsillo externo de la mochila con lo que tengo que meter en el último momento que es el móvil el cargador y toda la documentación tipo tarjeta sanitaria la cartilla del embarazo el DNI yo me iba a llevar un libro por si tengo tiempo libre mientras Dylan duerme no hay visitas por si me apetece leer pero a la gente que se lo he dicho se ha reído de mí yo cuando hubo en el hospital estaba bastante tranquila así que tenía tiempo para leer o ver una serie en el móvil no sé lo que voy a hacer esta vez lo que también os podéis llevar es una bolsita de plástico de tela lo que sea para ir metiendo la ropa sucia también os podéis llevar algo de picar así algún snack o algo de beber yo no me lo voy a llevar pero bueno luego si me apetece pues mando a Rubén para que me compre algo y listo y ya está chicas esta es la mochila que me he preparado para mi llegada al hospital pero os vuelvo a repetir lo mismo que os dije en el anterior vídeo del makuto del bebé que es que no os llevéis la casa a cuestas no os llevéis un maretón no os llevéis tantísimas cosas y luego ya en casa podemos hacer y tener lo que queramos os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo Mua 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 Mua